El diseño interior es la capacidad de una persona para la distribución, el reacomodo, la reinstalación de no solamente los mobiliarios, porque eso sería decoración, sino la capacidad de transformar los espacios para una determinada función. Es un esfuerzo muy grande que se le tiene que extraer de los estudiantes para enfrentarse al mundo con las capacidades del dibujo a mano alzada, el dibujo con tecnología, el conocimiento que les dan los cursos adicionales y los nuevos procesos, que son las capacidades que se desarrollan en Sensico, te permite hacer una serie de alternativas distintas. Te puedes desempeñar con una facilidad tremenda porque aprendiste a ser buen profesional en Sensico.